Paparazzi Yo soy una persona fundamentalista, estoy a favor de la teta oprimida, creo que las tetas deberían tener un régimen comunista y que todo el mundo debería tener su teta, entonces señora, dele de comer al hambriento, dele teta, además la palabra es teta, no es bubis, no es puchecas, es teta, es una palabra castiza, de hecho uno creo que además, sin ánimo de ofender, además uno debería saludar a los hombres de mano y a las mujeres de teta, me parece que sería bonito, de verdad, en serio, estoy a favor de las tetas oprimidas además. Bueno, pues ahí se aconsejó de Diego para todos ustedes, bueno Diego, cuéntanos cuál es tu secreto de hacer reír a la gente con este cuento del humor, cuál es ese secreto? Yo creo que el secreto está en ser honesto y tener mucha disciplina, pero un poco también es gozarse la cosa. Bueno Diego, ¿cómo se define Diego? Nada, soy un tipo como muy tímido, como medio anarco. Sí, eso pude ver hace poquito, estabas callado. Como medio anarcopón, como medio en contravía, contra el estatus quo, pero igual pues trabajo también como en todo el concepto de los más media, entonces como que trato de balancear la cosa. Y en el corazón, sentimentalmente, ¿cómo estamos? Sentimentalmente, una novia, me digo jarta y enamorada de mí, yo enamorado de ella. ¿Están los dos enamorados? Enamorados los dos, vivimos juntos. ¿Y vienen proyectos en pareja, casarse o algo más? Pues sí, estamos haciendo un trío de inversionistas, digamos para comprar unos terrenos, entonces, no, soy muy contento, muy contento, soy muy contento, muy feliz, muy tranquilo, muy tranquilo porque tengo una persona que me apoya mucho y tengo una familia también que me quiere mucho y yo los quiero a ellos. Bueno, Diego, entonces por último, invitemos a toda la gente de Paparazzi a que no se pierda este evento Mundo Palabra y obviamente que sigan al pie pendiente de todo lo que tú hagas. Bueno, a la gente de Mundo Palabra les mando un saludo, a la gente de Ibagué, a la gente que nos está viendo, deje de estar ahí en la cama, párese, vaya, asista a los eventos, lleve a sus hijos, lleve a su esposa, pásela bien, vaya usted, lea, diviértase. Y nada, pues estamos ahí chequeándonos, nos estamos viendo porque de seguro no se van a olvidar de mí tan fácil porque todavía hay muchas cosas que tengo que decirles. Muchas gracias.